La Casa del Niño de Belén cumple 15 años. El 16 de septiembre, Franmaru Andides, uno de los fundadores de la institución, celebró una misa de acción de gracias. Les damos todo lo que no tendrían en sus casas. Tratamos de darles el apoyo y la ayuda que no encuentran en la comunidad. Aquí se sienten como en casa, por eso se llama La Casa del Niño, más aún, vivimos en familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. La casa acoge actualmente a 25 jóvenes y desde su inauguración ha albergado a más de 140 niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Se les ofrece ayuda concreta para superar las dificultades de la vida. El principal objetivo de esta casa es formar a los niños que provienen de familias que no tienen la capacidad de criarlos y ayudarles a construir su identidad y su futuro. Entre los 140 niños que han pasado por esta casa, hay jóvenes que hoy se han convertido en esposos y padres, han recibido educación universitaria y han aprendido a desempeñar diversos oficios y profesiones. Iskandar vivió casi 7 años en esta casa y fue para él una familia y un regalo de Dios. Doy las gracias a todos los franciscanos y a los que ayudan a llevar a cabo esta misión. Esta casa ahora representa a todos los que han estudiado y vivido en esta casa. La casa del niño se encuentra a pocos pasos de la Iglesia de la Natividad y cuenta con el apoyo de la Fundación Franciscana de Tierra Santa. El espíritu de cooperación une a religiosos, docentes y profesionales que quieren ayudar a estos niños a crecer como personas y darles un futuro. Cuando llegué en 2006 como voluntario, este fue el primer proyecto que me encomendó el Padre Amjad, entonces párroco de Belén. Hoy celebramos 15 años de esta casa. Es un placer estar aquí. En los últimos años hemos pasado cerca de la misión de los franciscanos con actividades y apoyo. Aquí nos daban todo lo que necesitábamos. Los sacerdotes y monjas nos ayudaron mucho y crearon un ambiente agradable. Hoy estudio en la universidad gracias a su ayuda. Pido que el Señor le dé a esta casa la gracia de seguir ayudando a otros niños que lo necesitan. La casa del niño es un refugio seguro y divertido, donde se satisfacen las necesidades educativas y espirituales del niño. Es un entorno propicio para el crecimiento personal y la integración social. Los chicos estamos muy contentos. Organizan muchas actividades bonitas para nosotros. Cuando entré en la casa del niño tenía miedo y no sabía qué hacer, pero luego me encontré bien. Muchos de los que fundaron la casa y se dedicaron al crecimiento de los niños participaron en la celebración. El hogar es una bendición de Dios para todos los niños porque la necesidad es grande. Cuanto más crece nuestro apoyo, mayor es el número de beneficiarios. Pedimos a Dios que mantenga su mano sobre esta casa. Realmente tratamos a todos por igual. Ellos mismos sienten todo este cariño cuando ven a alguien con el uniforme, cuando están con educadores, con profesores, cuánta gente los quiere. Cuando están con los educadores, cuando están con los profesores, cuántas personas los quieren bien.